Comisiones Mixtas de Cooperación Internacional Comixtas Cooperación Sur-Sur Logros del Programa de Cooperación Bilateral entre Colombia y República Dominicana 2017-2019 En dicho marco, Colombia y la República Dominicana vienen desarrollando desde hace cerca de dos décadas un programa de cooperación bilateral que ha permitido afianzar el relacionamiento entre las entidades técnicas de ambos países y fortalecer sus capacidades institucionales mediante la ejecución de una serie de proyectos en diversos sectores Modernización del Estado, Salud, Políticas Sociales y Formación Técnica Vocacional, entre otros Diagnósticos Técnicos, Documentos Estratégicos de Política Pública y Adaptación de Metodologías y Herramientas In-Situ son algunos de los resultados concretos y productos de conocimiento binacionales derivados de estos proyectos entre las dos naciones cuya modalidad puede ser de doble vía o por demanda de una sola de ellas teniendo en cuenta la experiencia y capacidades del país oferente y las necesidades del solicitante En la vigencia 2017-2019, el Programa de Cooperación Sur-Sur bilateral entre Colombia y la República Dominicana permitió la ejecución de los siguientes cinco proyectos de cooperación Modernización y actualización de programas de formación y currículos binacionales a partir del intercambio de experiencias entre el SENA y Unicaribe Implementación del Servicio de Apostilla y Legalización en Línea Fortalecimiento del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel en Infraestructura de Datos Espaciales de la República Dominicana a partir de la experiencia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia Segunda fase de proyecto de la Estrategia Atención Integral a la Primera Infancia Proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad del Paciente en los Hospitales de la Red Pública de República Dominicana De estos cinco proyectos de cooperación, uno corresponde a la modalidad de doble vía y los otros cuatro a demanda de la República Dominicana De dichos proyectos se desprendieron 32 actividades el 70% de ellas de manera presencial y el 30% de forma virtual El porcentaje de ejecución de las actividades alcanzó el 82% Los sectores a los que pertenecen los programas y las actividades ejecutadas son Modernización del Estado, dos, Formación Técnico-Vocacional, uno, Políticas Sociales, uno, Salud, uno En total, se beneficiaron seis entidades dominicanas y una colombiana Los días de intercambio de cooperación Sur-Sur suman 86 El programa movilizó un total de 88 personas Dentro de las cuales se encuentran 38 expertos colombianos y 24 dominicanos El programa movilizó un total de 8 de 12 días Gracias.